Buenas noches profesor, mi nombre es Pulisabel Mako Faucar y en esta oportunidad voy a hablar de una de estas cosas importantes para la revisión de las páginas oficiales de las NIF y NIF. Primeramente, ¿qué son las NIF? Las NIF son las normas internacionales de información financiera. En total son un conjunto de 17 reglas para presentar los estados financieros de las empresas. Sus principales funciones son identificar el potenciar costable, unificar la lengua costable y fomentar la transparencia. Por otro lado, las NIF son un total de 41 reglas establecidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, creadas con el fin de establecer un estándar de elaboración de los estados financieros de las empresas. Por otro lado, también es un punto muy importante, las IFR, las sociedades en inglés significa International Report Data, son un conjunto de principios y procedimientos contables utilizados en 150 países. Estas normas internacionales de información financiera permiten a las organizaciones de cualquier sector informar sus resultados, ingresos y egresos de manera transparente. Por otro lado, está el CNC, Consejo Normativo de Contabilidad, que se carga de la aprobación de las normas contables y la aplicación de los estados privados y en las empresas públicas. Sus principales funciones son estudiar, analizar y documentar sobre las propuestas no productivas, también emitir resoluciones, dictados y aprobación de las normas de contabilidad, además de interpretar las normas contables del sector privado y absorber consultas en materia de los estados competentes. Muchas gracias, le doy el paso a mi compañera. Buenas noches profesor, mi nombre es Gina Reyes y le voy a mostrar la página del IFRS donde están publicadas las NIF y las NIF aprobadas. Entramos a la página del IFRS, como pueden ver aquí, y nos vamos a normas emitidas, normas contables, navegador de normas contables, le damos clic y aquí vamos a poder observar todas las normas contables aprobadas por la IFRS a la fecha. Vamos a encontrar también el marco conceptual, las normas contables NIF, como lo pueden visualizar, las normas NIC. También encontramos lo que es la interpretación de las NIF, interpretación del SIC y declaraciones de prácticas. Queremos ahondar más sobre la norma, podemos centrar, por ejemplo, la NIF 2. Y aquí vamos a encontrar todo el detalle de la norma, el contenido, su objetivo, alcance y todo lo que está permitido en esta norma. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sanibel Damián Atencia y el día de hoy vamos a ver el ingreso a la web de la CNC MEP, que es el Consejo Normativo de Contabilidad. Vamos a ingresar, voy a compartir pantalla. En la web vamos a poner CNC MEP y nos va a votar el Consejo Normativo de Contabilidad. Bueno, en esta página vamos a encontrar todas las normas contables que han sido aprobadas, que han sido aprobadas y estén vigentes en la actualidad. Dentro de la página de la CNC vamos a verificar o a ver varios puntos de las cuales nosotros nos vamos a centrar en lo que se llama normativa internacional. En la normativa internacional vamos a encontrar las normas contables de las NIC, NIC, NIC y SIC de todos los años anteriores al año actual. Por decir, nosotros estamos en el año 2023 y vamos a encontrar todas las normas contables del año 2022 hacia atrás. Como vemos, vemos el marco conceptual, vemos las NIC, todas las normas contables de las NIC, vemos las interpretaciones de las NIC, las normas contables NIC y las interpretaciones de las NIC. Esto sirve para hacer una presentación de un estado financiero, las normas que se utilizan actualmente en contabilidad. Podemos nosotros, por decir, abriremos una norma contable, en este caso las NIC, que es lo que vamos a visualizar, vamos a visualizar la norma, su objetivo, su alcance dentro de todo esto, descargado como un PDF. Bueno, profesor, eso es todo. Muchas gracias. Referente de dónde obtener la información verídica de lo que es la norma internacional de información financiera. Bueno, en el caso del Perú, se da el organismo que es el Consejo Normativo de Contabilidad, más conocido como el CNC, que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Por ello es que la MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, vas a encontrar una página, ¿no? En este caso, entrando al Canvas, vamos a ver un link y vamos a hacer clic en eso. Y directamente va a cargar la página que les indico, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ya estando dentro de esa página, nosotros nos hay que dirigir a lo que es acá. Consejo Normativo de Contabilidad, CNC. Bajamos, nos vamos a lo que nosotros queremos, que son normativa internacional. Ya estando ahí, bueno, carga. Acá, como pueden observar, está la NIF, las NIF, las NIF y todo lo que tiene que ver, ¿no? Acá también la NIF para PIM, entonces vamos para la NIF. Bueno, ya acá cargó la página, nos vamos para abajo. Entonces, acá nos muestra de manera detallada todas las normas de información financiera. A ver, un ejemplo, ya, cualquiera, ¿no? A ver, vamos a ver con este, la NIF 17. Una vez que hagas tu clic en este enlace, en cualquiera de estos, te carga la página y te vota, ¿no? Como cargó. Bueno, acá en un PDF se puede tener toda la información referente a esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, lo que son las NIF, lo que acabamos de seleccionar, que es la NIF 17, en lo cual nos da a entender que trata de los contratos de seguro que establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los contratos de seguro que están dentro del alcance de la norma. Bueno, de manera general, es así como nosotros podemos obtener la información verídica, ¿no? Lo que es la normativa referente a Perú, ya, tal vez con algunas otras interpretaciones o unas otras cosas que le añaden, que ya es referente a Perú. Es una manera segura de nosotros obtener la información. Muchas gracias. Gracias, profesor. Mi nombre es Martina Herrera Pulcha. Mi nombre es Martina Herrera Pulcha. Lo que permite adquirir habilidades transferibles internacionalmente y aumentar su empleabilidad. Asimismo, los profesionales de la contabilidad con conocimientos NIF tienen una ventaja competitiva en el marco laboral, ya que son capaces de preparar estados financieros de acuerdo con los requisitos internacionales y cumplir con las demandas de informes financieros de las empresas, ¿no? También promueven las transferencias y la presentación clara de la información financiera, lo que nos permite tomar decisiones informadas y fundamentadas en nuestra carrera profesional. Correspondiente a las conclusiones, podemos resaltar que el conocimiento y dominio de las NIF nos proporciona una ventaja competitiva en el campo de la contabilidad y mejora nuestra empleabilidad. La NIF es una herramienta fundamental para comprender los estándares contables internacionales y desarrollar habilidades transferibles a nivel internacional. Estudiar las NIF nos ayuda a estabilizar los últimos cambios en las prácticas contables. Las NIF permiten analizar e evaluar la situación financiera de una empresa, lo que nos capacita para tomar decisiones informadas y fundamentadas. En un marco reconocido a nivel mundial y su conocimiento es valioso tanto en empresas nacionales como internacionales. Muchas gracias por su atención.